Ingenieros de la Universidad de Northwestern han desarrollado el robot andante dirigible por control remoto más pequeño del mundo. Está inspirado en los cangrejos Pequitoe y mide solo medio milímetro de ancho. El robot puede doblarse, arrastrarse, caminar, girar y saltar. Los investigadores utilizaron un material de aleación con memoria de forma que reacciona al calor. De esa manera, los distintos movimientos del robot pueden ser controlados a través de un láser.